... Los que escuchás cantando ¿Qué habré hecho para ser tan desgraciado? Soy pobre, soy enfermo y todas las volveces que dicen que quieren instalar son de este mismo edificio, operaron siempre, y operaron siempre con medios de comunicación ligados a Vila y ligados a otros sectores también, entonces señalar que no hay un pacto entre el kirchnerismo, el FIT y absolutamente todo el marco de toda la derecha, no solamente ya es una falacia completa, total, una mentira, porque es más que obvio que esto que digo es como es, se ha demostrado que es así, sino que además el dato más grave quizás en cuestión sea que ninguno de los partidos, ninguno de los partidos que tuvieron un trato conmigo, y que decían que iban a enfrentar a todo sector de derecha, cuando les hice preguntas puntuales sobre vinculaciones y demás ligadas a medios de comunicación como Latina TV y varias cuestiones más, lo que hicieron fue ir directamente a un pacto, reemplazar situaciones, duplicar exparejas mías y a mí mismo duplicarme, y mandarse directamente, mandarse directamente tratar, no solamente con norteamericanos y con el mundo entero, en referencia así, México mismo, Chile y demás, sino que lo interesante, y es muy llamativo, es que desde el vamos, desde la foja cero de todo esto, incluso alguna de las exparejas mías, cometió dichos que refieren notablemente a demostrar que había algo ya planificado y que trataron con ciertas personas en algún momento, pero solamente algunas, muy puntuales, no todas. Entonces, cuando se magnifica, cuando ya empieza a crecer en dimensiones mucho más extremas todo esto, se nota que no solamente estuvo planificado desde el minuto cero, sino que el modo en que se construyó todo eso, el modo en que se construyó todo eso, tuvo un caudal de muchísimos años en el ejercicio de de algo que no no tiene sentido de ningún modo pensarlo como casualidad porque algunas de las personas que se integran a hacer lo mismo cuando se empezó a hacer por primera vez no habían nacido el hecho de que vos omitas esta definitiva evidencia, ya totalmente alevosa evidencia no solamente demuestra de que cuando vos querés usás a una persona de una edad y cuando querés usás a una persona de otra y que hay un poder detrás manejando eso sino que le adjudicaste obras mías a personas que no habían nacido cuando yo las escribí o que eran muy chicas yo nací el 11 de mayo de 1974 vos le adjudicaste cosas a personas de 20 pirulos o sea, no, no, no que yo había hecho en los años 90 del 90 hasta la fecha pasaron 27 años o sea, no, no, no en tu locura en tu locura le adjudicaste a personas de 20 y pico de años cosas que cuando fueron hechas no habían nacido o sea imaginate si estarás loco o loca en el grado de impunidad que crees manejar que le querés hacer comer a las personas cosas que son imposibles o sea, son cronológicamente imposibles o sea, son cronológicamente imposibles